Miles de panameños se verán beneficiados por la puesta en funcionamiento del sistema Interceptor Este, uno de los principales componentes del programa de saneamiento de Panamá para recolectar y transportar las aguas residuales hasta la planta de tratamiento. La puesta en marcha de este sistema tendrá un impacto directo en las principales barriadas del este de la ciudad de Panamá, beneficiando a más de 130.000 personas que por años soportaron desbordamientos de aguas residuales y de constantes malos olores. Es importante que todos conozcamos y entendamos por qué se está haciendo este proyecto, este programa y de qué sirve esta inversión. Entonces lo que queremos decirle a la población es, este es el resultado, es una mejor calidad de vida, son personas que ya no tienen que vivir con ese riesgo a su salud, con esos malos olores y son barriadas saneadas. La obra de saneamiento se desarrolla por un costo de 900 millones de dólares. Esto incluye la instalación de tuberías de conducción, construcción y montaje de equipos de las estaciones de bombeo, línea de impulsión, obras de interconexión y plantas de tratamientos. Hemos hecho el trabajo principal, estos primeros 10 años han sido para tener la infraestructura principal, las mega obras se han hecho, la planta se ha terminado el túnel y ahora lo que falta en la parte operativa es ir una por una, ya ir viendo por qué esa descarga sanitaria está en el sistema pluvial, que tiene que ser solamente para el agua de lluvia. El programa de saneamiento de Panamá está adscrito al Ministerio de Salud y se encarga de colectar y transportar las aguas que circulan por las calles y veredas vertidas en los ríos y quebradas causando su contaminación y malos olores. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.